¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal ahora, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy vengo con un... abriendo bolsitas con Laurita y es de esta bolsita que encontré en la tienda GURBO como verán, esta me costó $5.99, de hecho el día que encontré esta encontré dos, una que me costó $0.99 y esta que me costó $5.99, $6.00, pero esta se ve que trae muchas cosas, la otra era más pequeña, esta trae muchísimas cosas así que se me hizo bien, se me hizo como que iba a valer la pena, espero que sí y veo que viene un gnome que más que nada confieso que por eso la agarré así que sin más ni más vamos a abrirla, como ya se sumó este osito empezamos por eso y bueno viene esta esfera de osito es una esferita y bueno es un osito así, es de madera, nada más de acá dice Made in Taiwan y viene este que es un payasito, ay le falta su manito, espero que venga por ahí, pero sí es un payasito, vean eso y es así de madera también, muy bonito, está bonito, lástima que le falta su bracito y vean este que padre, viene un Snoopy y este Snoopy, vamos a ver si dice aquí, dice Peanuts, no dice de qué año ni nada pero este se supone que es original de la vaca Peanuts y está muy bonito, vean es un Snoopy, viene así como en una, como se llama esta cosa no puedo pensar ¿Skating? ¿Roller skating? no, no roller skating, es skating no sé cómo se llama esta cosa, la tabla esta para la nieve no sé, no puedo hablar pero bueno es este y viene el Snoopy vestido de Santa está súper bonito, ese me encantó y viene esta que es, ay bueno yo pensé que era una galleta de jengibre pero no, estoy viendo que realmente debe de ser creo que un hombre de nieve nada más que está naranja ¿por qué? no sé pero es ese y a ver, este se troca viene un trencito trencito de madera y viene un oso ¿le falta su orejita? o va así, creo que va así, a lo mejor tapado, no sé no, sí, creo que sí le falta la orejita vean es un osito y trae su caramelo very cute y este que dice Comet ay este qué bonito, este es Comet normalmente hacen, hacen lo que son esferas de Rudolph, de Rodolfo el reno pero en esta ocasión hicieron el de Cometa que es otro de los de los renos qué bonito, este me encanta porque normalmente no hacen nada de los otros y en esta ocasión sí lo hicieron that is so cute y viene este que dice Noel y este bueno le falta cosita aquí aquí se supone que es metida pero sí, es este que dice Noel very cute y viene esta otra figurita que al parecer es de la misma colección que este y estos son de Hong Kong bueno viene este y eso sí también se ve como naranja pero a lo mejor así son, no sé o a lo mejor por el tiempo así se hicieron la verdad no tengo idea viene un moño con un o bueno un caramelo con moño al revés te voy a decir al revés es este vean esto yo tengo una colección de estos qué padrísimo de hecho a Junior le encantan desde chiquito le han encantado y bueno tenemos una buena colección de estos y este es de 1997 de Enesco a Junior le va a dar mucho gusto que haya salido este porque tenemos varios y vean viene un gnomo y trae sus sus mushrooms zonguitos vean qué bonito están por allá o están por allá están ahí me encanta y esta nada más dice Greenberg International no sé no sé de qué marca será porque nada más dice dónde es pero no dice en realidad qué marca es pero está bien bonito no tenía ninguno de ese color además viene esta que es una campanita y vean qué bonito viene un osito la parte de abajo es un osito y está como leyendo un libro this is very cute esta está muy muy bonita lo único que es de de vidrio hay que tener mucho cuidado con esta que no se va a romper vienen unas campanitas este es también como para decorar muy lindas un caballito con un soldadito una esferita muy linda y este que viene siendo un hombrecito de nieve oh this is so cute está muy bonito dije yo ahí tiene quebrar la patita pero no la patita está acá vean how cute y vean viene otro ay este es una esfera ¿ese no la esfera? no este no este es esfera vean trae aquí para colgarse quiero ponerlo para que vean así para que vean como colga trae su vean eso y este trae sus orejitas o bueno sus antlers de reno y este es de 1995 y es de la misma marca esa de los mumus Mary's mumus es so cute y viene otra más y esta es otra figurita y vean este está rezando trae ahí su su rosario trae su trae un conejito al lado está en su pijama y vean está rezando está en posición como si estuviera rezando aquí trae su marquita y este dice Jesus loves mumus este es de 1990 si quieren luego ver mi colección de estos déjenme saber porque yo creo que tendría como unos casi tengo como unos 20 no sé cuántos pero tengo años coleccionándolos y ya tengo varios están bien bonitos y ya tenemos 3 más que padre ah vean si salió la manita del del payecito y por último viene esto que es una campanita es una campanita así de madera muy cute y eso ya es lo último que venía en esta bolsita pero nos fue muy bien venían cosas muy muy bonitas y bueno en esta ocasión definitivamente mi favorito es el gnomo como ya se habrán imaginado pero me encantan estos sobre todo este me encantó se me hizo muy tierno muy bonito ay es que todos están bien lindos y el slope y el cometa me encantó comet ay ese me encantó me encantó pero bueno mis hermosos déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima bye mis hermosos bye mis hermoso